6-7-8 La crítica al poder real Nos visita el diputado provincial Guido Lorenzino Miembro y el macrismo cada vez más complicados con las denuncias de corrupción Fue un allanamiento al gobierno porteño y a la empresa Usina Producciones Esta empresa pertenece a Fernando Niembro Uno en la oficina de Fernando Niembro y otro en dependencias del gobierno de la ciudad de Buenos Aires En ministerios que habían contratado en forma directa los servicios de la consultora de Fernando Niembro Además de las empresas y este dinero que se le ha pasado por medio de contrataciones directas a la empresa Hay una cantidad de pauta enorme del gobierno de la ciudad Tanto para Fox como para diferentes medios donde se desempeña Fernando Niembro Cuando recibió 9 millones de pesos de auspicio Bien, Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Horacio es el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Y estamos en el punto más alto de la ciudad Sí, sí Es el punto más alto de la ciudad De los miradores más lindos que hay en la ciudad Seguro Y en un lugar bellísimo Porque cuando uno llega aquí, ese postergado sur se enriquece Nunca vinieron a arreglar, nunca se hizo un arreglo como corresponde Las escaleras están a la miseria, los tejidos están todos rotos Tres familias destruidas por la falta de mantenimiento y desidia del gobierno de la ciudad Ese postergado sur se enriquece Cuando uno se pregunta, ¿dónde está el dinero necesario para refaccionar los monoblocks de Soldati? ¿Dónde están? Bueno, es el dinero que se llevó Niembro Niembro está tan complicado que hasta la nata lo cuestiona Es obviamente condenable lo que estamos sabiendo de Niembro Más que nada que se haya conformado una empresa Tres días antes de ganar una licitación o de transformarse en proveedor o lo que sea Que los únicos clientes sean la municipalidad y quién más Y el Banco Ciudad Y el Banco Ciudad también es una vergüenza No alcanzan, me da la impresión, los argumentos que Niembro da No creo que un contrato de 10 millones de mangos se haga sin que Macri lo avale Me parece, Macri, Vidal, que no alcanza No alcanza aunque digan eso Den detalles, salgan y digan Digan que se equivocaron, échenlo a Niembro Los presagios agoreros que jamás ocurrieron Hablando de economía, Sanini Estamos bien, regular, muy bien como estamos Si usted lo compara con la situación de Brasil Con la situación de otras economías Estamos bien, hemos capeado el temporal Estamos capeando la crisis con más capacidad Todo el mundo hablaba de... En marzo que pasó me decían explota, explota, ¿se acuerda? No entendían el mundo Cómo llegue la economía argentina al año que viene, sobre todo Cómo se pase el verano, cómo se llega a marzo, en marzo El modelo no explota, hierve Esto no se sostiene hasta fines del 2015 La situación empeora para la gente Con consecuencias políticas Que va a tener consecuencias políticas ¿En qué sentido? Y yo creo que esto puede llegar a complicar la continuidad de la Presidenta Y buscar alguna clase de arreglo, adelantar elecciones Yo no descarto nada Adelantar elecciones, yo no descarto nada Se redujo el desempleo al 6,6% en el segundo trimestre La actividad económica creció el 3,8% en junio Hay nuevos datos de la construcción que siguen mostrando una aceleración del ritmo de actividad Crece la producción En agosto las automotrices fabricaron 40.000 vehículos 7.1 más que un año atrás Cómo llegue la economía argentina al año que viene Sobre todo, cómo se pasa el verano Cómo se llega a marzo, en marzo El modelo no explota, hierve Es tal el ruido mediático alrededor De que está todo mal De que pasó, que esto se cae Que mañana se cae Ahí hay una medida de lo que es la mala onda de todos los días De un grupo mediático que pone mucha energía En tratar de destruir lo que todos los días se construye 678 te muestra el mundo que te ocultan La aerolínea bandera de Alemania, Lufthansa Está cancelando hoy 84 vuelos Hay una nueva huelga de pilotos Cancelaciones que suponen un 50% de los más de 170 vuelos diarios de larga trayectoria Este llamado a huelga número 14 Que hace el sindicato en los últimos 18 meses El año pasado, recordemos Los paros causaron pérdidas por más de 200 millones de euros a la compañía ¿Ustedes se dieron cuenta, más allá de esto Lo agobiante que termina siendo vivir en la Argentina? Otro día de bellas noticias Uno Elogios de organismos internacionales al rumbo del país Algo que salió a ser del Banco Mundial De la Organización Mundial del Trabajo De la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Y del Fondo Monetario Internacional Divulgaron un informe denominado La desigualdad de ingresos y la participación en el ingreso laboral en los países del G20 En el informe se da cuenta de que mientras aumenta la desigualdad En la mayoría de los países del G20 Argentina es uno de los dos países que reduce la desigualdad Y al mismo tiempo aumentó la participación de los trabajadores en el ingreso nacional Aumento de la construcción Construcción creció 14,4% La venta de insumos registró esa suba en el mes de agosto Cemento, cal, ladrillos, cerámicos y griferías Fueron algunos de los productos que tuvieron mayor demanda Los hallazgos de TBR Que ilustran lo que está en juego ¿Quiénes son los que están armando el plan económico de Mauricio Macri? Miguel Ángel Broda, un consultor privado que trabajó para Cavallo Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo Daniel Mar, el secretario de finanzas que hizo el megacanje con Cavallo Yo le recomendaría a la gente que no tenga miedo, que siga con sus pasos fijos No hay razones para temer el sistema financiero argentino Es un sistema financiero que hemos visto muy sólido en estos momentos, muy líquido Melconian, el principal asesor de Domingo Cavallo durante toda la década de los 90 El verdadero remedio que ni empezó es un ajuste El círculo rojo lo que necesita es una gran desocupación para poder negociar desde un lugar de poder con los sectores de trabajo Cuando el trabajador siente miedo de quedar desocupado, no pide absolutamente nada Va a trabajar por el menor dinero posible Si ustedes estuvieran dentro de una empresa y les dicen que necesitan aumentarles el horario de trabajo manteniéndose el mismo sueldo Hay que hacerlo, creo que sí, te digo sinceramente con la falta que hay, creo que sí Uno de los grandes avances de este gobierno ha sido la penetración de las paritarias en la discusión de las relaciones laborales en Argentina Pasamos de 64 convenios colectivos a más de 1.400 Si te tienen que bajar el sueldo, ¿vos asistirías de acuerdo con tal de mantener ese trabajo? No, no, no Creo que sí, si no me quedo en la calle Estás un montón de tiempo después sin encontrar nada, entonces tenés que agarrarlo así Prioridad número uno es conseguir trabajo Cuando vos al trabajador lo apretás con el salario, lo que estás haciendo es meterle las manos en el bolsillo y eso es lo que hicieron los 90 Baila, 6, 7, 8 Música para tus oídos En los... no recuerdo exacto, pero ponele que 7 meses que llevo en soundtrack ¿Cómo no te acuerdas? Bueno, 6 o 7, 6 creo 6, 7, 8 6, 7, 8 Porque al final trata que tú te cansas